En visita a la ciudad de Valledupar, el gerente general de Afinia, filial del grupo EPM, Javier Lastra Fuscaldo, sostuvo varios encuentros donde entregó un balance de la gestión que viene realizando la empresa en los tres años de operación, con inversiones que superan los 250 mil millones de pesos, con el propósito de mejorar progresivamente el servicio de energía en el departamento del Cesar. El gerente general de Afinia sostuvo un espacio de diálogo con el gobernador del Cesar, alcalde de los municipios de Astrea, Chimichagua, Pailitas, Gurumaní, asimismo visitó al personero de Valledupar y a la delegada de servicios públicos domiciliarios, estableciendo acuerdos significativos que fortalecerán el correcto desarrollo de la operativa en la región. Durante los encuentros celebrados en la ciudad de Valledupar, Lastra Fuscaldo compartió en detalle el ambicioso plan de inversiones de Afinia tiene ejecutando en el departamento y que tiene como objetivo abordar de manera definitiva los desafíos de sobrecarga en el sistema eléctrico y garantizar un servicio energético confiable y continuo a los ciudadanos. Para nosotros generar confianza es fundamental, estamos comprometidos en atender las solicitudes de la comunidad, hemos solicitado al gobierno nacional la implementación de medidas que alivien las tarifas de energía y aborden las pérdidas en el sistema eléctrico nacional. Estamos luchando para que el suplicio de los usuarios al recibir la factura de energía sea historia, afirmó el gerente general de Afinia. Dentro de los proyectos destacados se encuentran la construcción de la línea a la Loma, la Jaua a 110 kilovatios, la línea a la Loma, el Paso a 110 kilovatios, instalación de un transformador de potencia de 50 megavatios en la estación Nueva Loma y el traslado de la carga de 13,8 kilovatios de la subestación del Paso a la Nueva Loma que beneficiará significativamente a los municipios del Paso, Chiriguaná, Astrea, Pailita, hasta Malameque en el Cesar, así como a varios municipios del sur de Bolívar y el Banco Magdalena. Afinia reitera su compromiso en el departamento del Cesar destacando que a un mes de cumplir tres años de la operación ha invertido mucho más en obras de optimización que lo que el antiguo operador gastó en los pasados 15 años. La empresa continuará trabajando arduamente para brindar un servicio de energía de calidad, impulsar el desarrollo regional y fortalecer la colaboración con las autoridades y líderes municipales.